Y ya lo habíamos anticipado, llega ella con toda la moda y colores, Bianca, ¿cómo estás? Colores, ¿cómo estás? Ya viniste vos de colores. Yo ya vengo de colores, de algo de lo que vamos a ver hoy en el micro de moda. Vamos a meternos en el tema de las tendencias para este otoño-invierno. Como tenemos mucha tela para cortar, para hablar de texturas, de estampas, de prendas, vamos a ir tomando un temita por columna. El día de hoy hablamos de los colores. Quiero contarles que esta temporada se viene, este otoño-invierno se viene muy colorido. Muy, muy, muy colorido. Vamos a ver que, ¿te acordás que en la primavera-verano hablábamos de los neón, de los fluos? Sí, sí, sí. No sabíamos qué iba a pasar, si iban a seguir, si no iban a seguir. Siguen y cada vez con más. Sí, mucho. Muchísimo, con mucha fuerza. ¿Qué les recomiendo y cuál es el giro que hemos dado? La temporada pasada recomendábamos Total Lux en fluo. O sea, si te vestías toda de verde, toda de fucsia, como la veíamos aquí en Kardashian, a Blake Laverley, hoy lo combinamos en detalles, en una prenda. Como por ejemplo, la polera, con la combinación del blazer en gris, el jean. Es una forma más fácil de incorporar el fluo. Mirá, por ejemplo, acá tenés el mismo ejemplo, con un tejido, un suéter tejido, en lana. Porque esto es como un tejido a láser, ¿no? Exactamente. Y esto ya es súper ultra, mega anticipo, el tie-dye. ¿Te acuerdas como las remeras noventosas que le hacíamos ese nudito? El batik. El batik. El batik, el famoso batik que le tiramos en la bota de la legia. El famoso batik, exactamente, y la transforma ahí, muy rápido. Muy rápido, bien. Eso también va a venir, pero no nos anticipemos, de a poco. Bien, me gusta. El off-white, blanco, crudo, todo para el otoño-invierno, que siempre lo asociamos más para el verano. Verano. ¿Por qué? Porque en el verano vos usas una prenda, la mandás a lavar, la llevas al lavarropa y listo. Este es más complicado, los colores claros, pero sí pueden animarse al calzado en color blanco, como botinetas y demás. Si los flúos y los neón no son lo tuyo, también pensá en una amplia gama de colores. Los violetas, los naranjas, como estoy vestida yo en este caso, rosas, celestes, desde los pasteles a los más vibrantes, lleva color en este otoño-invierno. Bien. La otra gran apuesta, que ya lo hablé un poquito la semana pasada con respecto a los hombres, son los neutros. Los neutros pisan con mucha fuerza esta temporada. Y cuando hablo de neutros, me refiero a toda la paleta de grises, blancos, negros, azul marino, los beige y también los tierras. Los tierras que van a ser sumamente protagonistas en este otoño-invierno. Los tierras son colores que gustan mucho a las tucumanas. Te recomiendo esta forma de usar el color block, es decir, combinar los bloques de colores de distintas tonalidades de tierras, desde el camel al más tostado. Mirá cómo Olivia Palermo tiene un suéter chocolate, otra gama camel y otro como sumamente suave. Así que juéguense por el tema de los tierras, muy protagonistas. Y en la próxima placa vamos a ver, yo voy rapidito porque sé que estamos, entonces condensemos información. Esto es lo que te hablaba, off-white, crudo, natural, lo que te decía. Mis compañeras se ríen cuando yo les digo el off-white. El off-white, pero muy bien. Es así, chicas. Para no decir que el off-white es un blanco más sucio, o sea, no es el blanco impoluto impecable. Es como el blanco antiguo. Exactamente. También se dice blanco antiguo. Blanco antiguo, lo podés llamar como crudo, como manteca, toda esa gama de colores. Mirá este total look en monocromático. Lo fantástico, impecable. Lo que sí, obviamente, sí reconozco que es complicado mantenerlo impecable. Porque lo que yo les decía, te pones una remera blanca en verano, en una puesta ya la ensuciás, la lavas y listo. ¿Qué pasa con un abrigo, claro? Claro. Un abrigo, claro, no lo podés mandar a la tintorería toda la semana. Y con lo caro que sale la tintorería. Claro, entonces esto es como muy regio, no es tan práctico, pero sí por ahí podés incorporar las zapatillas, podés incorporar un suéter que queda tan lindo, un suéter tejido. Ay, a mí me encanta ese tejido tipo inglés, viste, como de a dos agujas. Y siempre lo que les vengo diciendo, hoy en moda es mucho los extremos, o lo minimalista o lo maximalista. O la mezcla de muchos colores o el look monocromático. Perfecto. Acá tenemos otro look de neutros, en la combinación de grises, de blanco, de negro, y otro look monocromático. Sí. En este gris como medio plomo, bien indefinido, y que corta con el calzado en blanco, que es como les digo, una de las tendencias para este otoño inviácil. Como los tengo yo. Bien, cortas, cortas. Exactamente. Sombrero me gusta también, ¿no? Sombrero, vamos a ver, Mariana me pidió el otro día un poquito de accesorios para hombres. Sí. Vamos a ver si hacemos un especial de accesorios para hombres y mujeres. Muy bien. Pero lo bueno es que sepan que si te gusta el color, te bajas el color. Miren las chicas, muy coloridas. Coloridas, mirá. Si le gusta lo neutro, te bajas lo neutro. Si te gustan los white, como dice Renzo, vamos a los white. Hay gusto, hay opciones para todo. Pero hay que saber combinarlo, bien. A Mariana le gusta este enterito, ella es de esto. Así que ahora, te vas atrás, te lo sacás y me lo dejas en el pasario para mí. Le dejo separado. Hacemos intercambios. Yo me voy con lo tuyo y vos te vas con lo mío. Hacemos intercambios. Muy bien, polera también. Vuelve a la polera. Si no lo pones, ¿no? Eso te quería preguntar. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo decía, no les recomiendo la polera para el hombre porque el hombre es caluroso? Sí. Pero las mujeres somos friolentas. En contra. Así que para las mujeres la polera está bien. Y qué lindas que piensan. Me encanta. Y te resuelve el cuellito. Te sentís sofocado, como cada toncado. Sí, para hombres no. Pero para nosotras vamos con la polera. Sí, sí, sí. Qué complicado. Bueno, anticipado los colores, ¿no? Deben. Repita, off-white. Off-white. Ahí está. Off-white. No es blanco, ¿eh? Es blanco antiguo. Qué vale. Digamos blanco. Blanco, ya está. Un blanco medio sur. Ah, vos traes las palabras, después me enseñas y después ahora me explicas. Claro, claro, pero no es lo que sea. Bueno, que cada uno haga lo que quiera. Pero hay que aprender. Hay que aprender. Hay que aprender. Después uno elige cómo quiere decirle. Muy bien. De cualquier manera, quiero destacar que acá todos estamos tomando los consejos de Bianca. Sí. Nos acordamos, aprendemos en estas clases magistrales que tenemos todos los viernes. Nosotros estamos iniciados. Así que estamos siempre, siempre. Hacemos lo posible. A veces pegamos. Los hombres cada vez que viene un micro de hombres, es como que potencian. Ah, vos decís por los dos. Vamos anotando. Pero Renzo y Marcelo se me pusieron de acuerdo. Te grabamos, te grabamos y después escuchamos. Después los vamos a hacer desfilar un día a los camarógrafos a ver cómo van aprendiendo los señores, ¿eh? Ajá. Porque están muy resguardados detrás de cámaras. Sí, sí, sí. Está bien porque vienen con el pantalón avellana y todo el tiempo. Y le pone el accesorio. Sí, le pone el accesorio. Un accesorio. Un mucho accesorio. No, de mucho accesorio, ¿eh? Les dejo dos informaciones, ya nos vamos. Sí, sí. ¿Recuerdan lo de DEC? Sí. Paro a partir de las 10 por una hora, alguna más, afecta la tensión. Y los transportistas del Citrus no están haciendo media de fuerza, no están haciendo paro, pero no dejan transitar, circular aquellos camiones que transportan justamente la fuerza. Perfecto. Bueno, nos vamos. ¡Buen fin de semana! Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.